Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drum I'll be on the drum I'll be on the drum La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a las alturas, tú dime y te recojo, a manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a las alturas, tú dime y te recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, la estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta el, la tengo loca con el, se la hace troca cuando, mirándola yo la veo, yo no estoy comprando, siempre chico paro, y a ella le gusta el, la tengo nada, te泣ando su amor, miro luce, mamó, mario luce, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras En la puteada y ver El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me dejé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Con tus mentiras No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras A, 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 a De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!